6.500 casos de diferentes tipos de violencia, lo cual representa un aumento con respecto al año pasado de casi el 20%. Tenemos más casos de violencia, de ellos destacan 1.020 casos que tienen que ver con asesinatos, muchachos que fueron asesinados durante el año 2015. Eso nos da, por ejemplo, 86 casos mensualmente de muchachos que pierden la vida por homicidio, que es el caso más extremo, lo cual constituye solo una muestra de los casos que están documentados en nuestra base de datos. En la realidad, lamentablemente, son más los casos. De ellos, por ejemplo, es significativo que 102 corresponden a niños menores de 12 años, 177 fueron causados por agentes, funcionarios de Cuerpo de Seguridad del Estado y 41 casos fueron por familiares, el papá, la mamá o algún familiar cercano el que le quitó la vida a su propio hijo. ¡Gracias!